Hola, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les vamos a compartir algo que nos pasó aquí en Canadá. Nuestros arrendadores de Canadá nos robaron 650 dólares. Contextualizando un poco el tema, llegamos en julio del 2019, buscando un lugar donde poder vivir. Nos tardamos 10 días para encontrar el sitio indicado, 10 días estando rentando en Airbnb. Pedían muchas referencias bancarias y de arrendadores canadienses. Después de un largo tiempo, encontramos el lugar perfecto. El contrato es por un año y nos piden hacer un depósito más el pago del primer mes. El cual era un lugar económico que nos costaba 1,350 con todas las utilidades incluidas. ¿Por qué lo elegimos? Porque además de que teníamos privacidad, era un lugar cercano para el trabajo de Axel. Y además estaba cerca del transporte público y del Skytrain. Aquí es donde vamos a introducir a los arrendadores. Estos arrendadores les vamos a llamar mamá oso y papá oso. Específicamente ahorita estaremos hablando de la mamá oso. Para encontrar este sitio, la mamá oso marcó a todos lados posibles para verificar que efectivamente donde yo me encontraba trabajando era el lugar. Pidió referencias tanto a mi jefe como a la parte de recursos humanos. Cuando estábamos los cuatro y yo hablaba con ellos, el papá oso sí me ponía atención, pero la mamá oso me ignoraba completamente. Al principio creí que era porque yo no hablaba fluidamente el inglés y ella quería la fluidez. Siempre fue muy invasiva la mamá oso. Por ejemplo, cuando empezamos a vivir ahí, entró al cuarto y siempre estuvo preguntando qué es lo que teníamos dentro de la habitación. Un ejemplo fue que abrimos el refrigerador y buscaba saber qué es lo que teníamos. También quiso saber cómo había quedado el cuarto para saber qué tantos objetos teníamos. Siempre se fue muy característica desde un inicio que la mamá oso era muy invasiva. Cuando Ana llega de Camp Lux, por el tema de la pandemia, se refuerza más el hecho de que la mamá oso ignora bastante a Ana. De alguna manera no es que seamos especiales, pero simplemente cuando estás platicando con una persona en tener contacto, te puede hacer sentir como que te está viendo, te está escuchando. Y de plano el que sea, en reiteradas veces, cuando hables con una persona que te ignore, era una sensación bastante incómoda. El papá oso era más humano, él era muy atento, era muy amable con nosotros. Siempre nos sentimos bastantes cómodos en este basement. De hecho, siempre nos entregaban los paquetes que pedíamos, por ejemplo, de Amazon o que nos llegaba alguna correspondencia. Siempre en todo momento nos decían, ahí está la correspondencia. Nunca hubo una falta al respecto. Los niños mostraban mucho afecto hacia nosotros, en especial así con Axel. Inclusive le decían, tío Axel, ¿no? O'Honcle Axel. Y se emocionaban porque pues lo veían que estaba ahí. En general, siempre respetaron nuestro espacio y eso fue algo que nos hizo sentir bastante cómodos viviendo en este basement. ¿Llegamos a pensar en algún momento en movernos del lugar? No, la verdad estábamos muy cómodos, era nuestra zona de confort y pues el lugar nos agradaba mucho. La verdad teníamos lo que estábamos buscando. Pagábamos $1,350 por un basement en Bornavi, cerca del Skytrain, cerca de una tienda de autoservicio. Nos sentíamos bastante bien, no había necesidad. Era muy buen precio y era muy buena calidad. Incluso nos ofrecieron un departamento que costaba $1,800, estaba más céntrico, pero era el mismo espacio, entonces creíamos que era bastante caro. En este lugar empezamos a vivir nuestro embarazo. Los ocho meses se llevaron sin problema alguno, pero fue aquí donde empezamos a detectar que las cosas empezaban a tomar el espacio de nuestra convivencia diaria. Con el nacimiento de Tenoch, el hecho de tener que tener el espacio para cambiarle pañales, la cuna, sus cosas, ropa, etc., el espacio ya nos quedaba muy pequeño. Si queríamos salir a caminar, realmente la zona en donde vivíamos estaba sobre una colina, entonces el salir con la carreola y querer caminar con el bebé, de repente iba a ser un poco complicado. Sumarle que si alguien nos venía a visitar y se quería quedar, el espacio todavía nos quedaba muy pequeño. Por lo tanto, decidimos empezar a buscar lugar ya una vez que nuestro bebé Tenoch ya tenía dos meses de nacido. Entonces nosotros avisamos el 15 de febrero que para el 15 de marzo posiblemente íbamos a salir. Ya nosotros habíamos buscado lugares a donde movernos y estábamos en un proceso de selección solamente para confirmar el lugar de una casa que nos había gustado. Yo asumo que con un mes de anticipación es suficiente, sin importar el día. Pero yo le comenté a Axel, mejor hay que platicarlo con ellos en persona. Platicamos con ellos y nos dijeron que no había problema si salíamos el 15 o el 30. Al día siguiente nos confirmaron en la nueva casa que habíamos sido seleccionados para habitarla, pero teníamos que dejar un depósito de 900 dólares, 12 cheques firmados, y todo esto sin un contrato previo ni tampoco a la hora de entregar todo este dinero. Esto definitivamente no nos dio confianza y decidimos declinar este proceso con estos arrendadores. Por lo cual les avisamos a papá Oso y a mamá Oso que habíamos declinado esa opción de la casa porque no nos había dado confianza. Ellos respondieron que no había problema si nos quedábamos más días porque ellos iban a ofrecer el basement hasta que nosotros saliéramos. Esto nos hace pensar en definitiva que hay flexibilidad. Inclusive nos dijeron si quieres depósitanos la mitad de marzo. Al tercer día nosotros les hicimos un depósito por el mes completo porque nosotros dijimos en caso de que no podamos salir el día 15 de marzo para tener ese bonche de días adicional. Al día siguiente de ese depósito les confirmamos que ya tenemos un nuevo lugar para vivir, que ha sido confirmado la velocidad de este nuevo sitio y que efectivamente nos estaríamos saliendo para el 15 de marzo. No nos dijeron nada, no preguntamos nada. Para todo esto nosotros esperábamos una devolución de $1,350 dólares lo cual equivalía a $675 dólares por el depósito que dejamos al inicio y los $675 que estaban a cuenta de esos 15 días del mes. Nos terminamos de mudar el día 13. Nosotros buscamos verlos el día 14 para entregarles las llaves pero ellos nos comentaron que no iban a poder y el día 15 para ellos eso era mejor. El día 15 nosotros no podíamos para lo cual ellos nos respondieron que podíamos dejar las llaves el día 14 sin ningún problema en la entrada de su casa. Como había confianza y en todo momento fuimos transparentes con ellos dijimos ok, no hay problema hay suficiente confianza para dejarlas en el buzón. Al día siguiente nos confirman que todo está bien con el basement y nos preguntaron, ¿nos dejaron cheque al inicio? Oh sí, ya recuerdo que nos dejaron un depósito por $675. Creo que sí se los podemos regresar mañana. Nosotros nos quedamos así de perdón si no lo van a poder regresar o sea, se están viendo buena onda por regresarnos algo que nos toca. Nos hacen un depósito de $675 dólares al día siguiente y nosotros preguntamos, ¿habrá un segundo depósito posteriormente? Lo cual nos dice, no, no habrá un segundo depósito. Nosotros les hicimos saber que ese segundo depósito que nosotros esperábamos era por el tiempo restante del mes que era el equivalente del 15 de marzo al 30 de marzo. Nos dicen que no aplica ya que recién les habíamos avisado de este nuevo lugar hace 15 días que fue cuando encontramos el segundo lugar. Y nosotros así de, ¿cómo que te avisamos hace 15 días? Si te avisamos desde el 15 de febrero y tú nos mostraste flexibilidad para salir. Dijo que no, que por eso pedía que le depositáramos $675 dólares del primero al 15 de marzo que por eso pasaban este tipo de cosas que no lo volvería a hacer. Que ella había sido buena onda y que por eso pasaban estas cosas. El punto es que no nos iban a regresar esos $675 dólares. Pensamos que como nunca habíamos tenido problemas con ellos y en todo momento fuimos transparentes se nos iba a regresar ese dinero. Les dijimos en persona que para la siguiente de preferencia les hicieran saber a sus inquilinos que no se estaba haciendo tan flexible como ellos aparentaban ser. Decir que si es flexible en la primera ocasión y en la segunda ya no es o eres blanco o eres negro. No puedes ser flexible la mitad y flexible la segunda. Realmente les habíamos avisado con un mes de anticipación y el que se haya cancelado uno no implicaba que ya no nos íbamos a salir. Seguíamos buscando. Ellos jamás dijeron nada, nunca. Y nosotros no preguntamos. Nosotros confiamos completamente en esa relación de confianza más que en el contrato. En México nunca nos había pasado este tipo de estafas. Y si bien no son estafas son formas en que una persona toma ventaja de la posición de la otra persona. Los ejemplos en los que nos hemos involucrado con este tema como la mamá oso han sido los siguientes. El primero fue que cuando llegamos a Canadá una persona nos pidió nuestros documentos pasaporte, permisos de trabajo todo obviamente por correo y el depósito y nos dijo que nos iba a dejar las llaves con su vecino porque él estaba en Estados Unidos. El segundo fue justamente cuando nos pedían un depósito de 900 dólares 12 cheques firmados el pago del primer mes sin tener un contrato. Ese contrato se suponía que nos lo iban a dar al llegar a habitar el lugar. El tercer ejemplo o la tercera estafa o intención de estafarnos son las incontables llamadas que recibimos por parte supuestamente del gobierno de Canadá para que demos nuestros datos bancarios. Estas son las llamadas que TUSIN ha sido detectado como movimientos ilegales y anormales. Esperemos nunca tengan esa mamá oso en sus vidas. Esa persona o esa figura que siempre toma ventaja de la posición de las otras personas para tomar dinero de manera fácil. De pronto hemos perdido esos 650 dólares pero hemos ganado un gran aprendizaje. Si tú has pasado por algo así que en tu vida te has encontrado con una mamá oso cuéntanos tu experiencia porque esto nos deja un aprendizaje a todos. No porque estemos en Canadá no van a suceder este tipo de cosas. Tengan mucho cuidado de esas personas que toman ventaja de la posición de otras personas. Adiós. Bye.